Música Cuando la vida miraba, patrón de cuidadas De los momentos perdidos de atardecer en cualquiera Estudiamos el paso de las nubes distraídos Como si en esta partida andaba con nosotros fuera Y de la nada desperdona apuñalada por la cara No es más dulce, no es más nada, por mucho que se le espera No es la vida de estas cosas, casi nunca dedicada Y por más que avise, casi casi siempre me indio en edad Y de la noche perfecta y soñada en mi recuerdo Sabes que la nada es triste y en tu lado de un perdiado Casi nada me dejé tarde, de la forma de un cuero No es lo que sí, tengo lo que serán teniendo Y yo por acostumbrar, no ver más pilaos Y me siento, perdón, me siento dentro de la boca Porque lo pienso, no quiero ponerme a pensar Pues mal de tanto y tanto saben que no se ha topeado a ver si Que más es fuerza que de creer No tengo fuerza ni tan siquiera va a ser fuerte Y sola saberme pasarse En la nada salió un verso en este hierro, en este invierno Todas somos el veraba y al final para el enfermo Donde cada mirada desea buscar amar un infierno Y en los miles del cielo que ya no encuentro cuando duermo Y de la nada salió un llanto repetido y eso es todo Y el sabor amargo en la garganta que pa' siempre queda Y aunque quise mucho haberse abandonado en el olvido No había olvido que apartarte a ti de mi cabeza buena De la nada te perdiste y un sombrero en mi recuerdo Saber que era la actriz de que ahora yo me pierdo Y hace nada me dejaste y hasta solo me recuerdo De lo que fuiste con lo que será que pierdo Y lo más duro no me mando en el tiempo Donde yo me siento abandonado de la mano Y lo más duro no me mando en el tiempo Y lo más duro no me mando en el tiempo Y lo más duro no me mando en el tiempo Y lo más duro no me mando en el tiempo Y lo más duro no me mando en el tiempo ¡Gracias!